Anda a la papá. Anda a la papaya. Palla. Es una pastilla de papas. Anda a la papaya. Anda a la papaya. Anda a la papaya. Si se tira muere pero si lo intenta falla que lo quiera y que el computa me menore pa' que vaya porque sabe que si voy yo le hago la super ensaya mejor dale banda a eso pa' yo no armó una batalla Andala papaya 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 pap Música 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 jadi ay so que es funcion No hay android para nadie que sufran y lloren por seis meses...